Muy buenas a todos señores, yo soy Blasin Santo y bienvenidos a este pequeño video en el cual les voy a enseñar un generador de piedra en AFK ¿Qué quiero decir con AFK? Quiero decir que no podemos ir y dejar nuestro personaje picando piedra en automático para que nosotros no tengamos que hacer algo tan aburrido como estar pendiente de picar piedra Bueno, primeramente lo único que tenemos que hacer es este invento que tengo acá Entramos al tecuartico por acá y simplemente nos paramos aquí de frente, miramos justamente de frente y usamos nuestro pico, picamos la piedra, automáticamente se va a generar otra piedra encima Todas las piedras no vamos a recogerlas nosotros sino que las van a recoger las tolvas que tenemos en la parte de abajo y toda esa piedra va a ser dirigida directamente al tecofre Nosotros podemos quedarnos aquí en AFK sencillamente cambiando los controles de que en vez de que sea con click el picar piedra lo usemos con espacio, de esta forma ponemos algo pesado en el espacio y vamos a poder picar piedra completamente sin estar en la computadora Muy bien, vamos a pasar al tutorial Ok, primeramente lo único que tenemos que hacer sería un cuartico de 7 de largo por 5 de ancho por 4 de altura Esto sería lo primero que tenemos que hacer, luego de esto vamos a hacerle una puertica como pueden ver por ejemplo hacemos nuestro cuartico de esta forma, nosotros vamos a dejar aquí un espacio para nuestra puertica vamos a romper otro bloquecito aquí, ok, y aquí rompemos dos más ¿Qué vamos a hacer con estos dos que rompimos? Vamos a colocar un cofre, ok, un cofre cualquiera lo colocamos ahí Nos vamos del lado de adentro, rompemos este bloquecito que está por acá, colocamos ahora tolvas serían total 6 tolvas, ok, colocamos una mirando directamente el cofre, presionando chi por supuesto otra encima de esta tolva, vamos a presionar otra, presionando chi también y colocamos 4 más, 1, 2, 3 y 4, ok, todas presionando chi para que sea un tolvas lineal, ok que los ítems caigan linealmente y finalmente adentro del este cofre por ejemplo si os suelto una tolva ahí, va directamente a este cofre y llega, ok así más o menos como va a llegar la piedra Muy bien, ahora que vamos a hacer, vamos a proceder a colocar la base donde va a ir nuestra lava y donde va a ir nuestra agua, ok, vamos a contar un bloque a partir de este y vamos a colocar la base donde viene el agua, aquí vamos al frente, vamos a hacer lo mismo la base donde viene la lava, perfecto, luego haber hecho esto vamos a hacer ahora una pequeña, un pequeño piso más, ok, empezando desde aquí sin tocar esta parte de aquí terminando aquí, ok, vamos por aquí todo esto y finalizamos aquí perfecto, ok, ahora que hacemos, vamos a colocar tolvas, digo tolvas no, pistones mirando hacia abajo, lo colocamos aquí encima de esta tolva y vamos a colocar el primer pistón aquí 1, 2, 3, 4 y 5 pistones, perfecto, rompemos este bloque acá, rompemos aquí, ok, colocamos aquí y ya tenemos listo nuestro sistema, simplemente nos tocaría colocar el agua de este lado, aquí en la parte de abajo, colocamos el agua, ok, como pueden ver el agua se desliza pero no toca este bloque de aquí y ahora simplemente vamos a colocar la lava para que haga el acobestón, ok, la lava tiene que ser colocada no aquí abajo sino encima de este bloque, ok, justamente al lado del pistón tiene que colocar la lava para poder que el acobestón se genere aquí, ok, como pueden ver se genera sin problema alguno, excepto porque aquí se generó mal, ok, listo, bueno, como pueden ver ahora el agua se baja, ok, y quedamos sin agua completamente, ustedes pueden tapar toda esta parte por acá tapo, tapan toda esta parte por acá para que por ejemplo la piedra si rompe piedra no se sale el rebote, ok, y aquí podemos hacer lo siguiente, como dejamos este cuadrito aquí sin colocar piedra, ustedes si quieren un adorno y poner colocar en nuestro cofre, simplemente buscan una escalera del material que estemos usando y la colocan aquí al revés, colocan un bloque cualquiera ahí, por ejemplo un bloque de este y aquí hay una parte de arriba del bloque, colocan la escalera para poder que nuestro cofre ahora sin problema, ok, y listo, ya tenemos listo el invento por acá, volvemos a colocar la tolva, ok, y procedemos ahora a hacer un pequeño marco alrededor de nuestra entrada para ahí colocar nuestra perspectiva puerta y cuando estemos en la fecana, venga un zombie o un esqueleto o algo por atrás y nos vaya a matar, si no, podremos quedarnos aquí encerrados sin que nada nos moleste, ok, bueno, ahora vamos a proceder a hacer el sistema automático, simplemente es colocando al lado de este pistón más piedra, ok, los materiales que estemos usando, es irrelevante los materiales que usemos y vamos a proceder a colocar cuatro repetidas mirándose allá o mirándose allá, entonces hay un problema donde lo tengan que poner a mirar, colocamos uno, dos, tres y cuatro, con cuatro retrasos cada uno, excepto el último sin retraso, ok, colocamos la resta por todo esto por acá, queda así como un círculo y aquí vamos a proceder a colocar una entorcha y la vamos a quitar rápidamente, colocamos y quitamos, ok, bueno, como pueden ver, se genera automáticamente la piedra y finalmente llega aquí, ahora que vamos a hacer, simplemente vamos a borrar este repetidor último y lo vamos a llegar a tres, ok, tres tip, que es el tiempo justo que necesita el ciclo para generar la piedra y automáticamente bajarla, ok, bueno, vemos aquí y como pueden ver, la piedra se genera sin ningún problema, bueno, ahora que vamos a hacer, si nosotros por ejemplo nos vamos a quedar muchísimo tiempo haciendo esto, o sea, por ejemplo, lo queremos dejar, que digo yo, dos horas, por supuesto se va a llenar completamente nuestro cofre y si tenemos un pico muy galletón que vaya a romper todo eso, todo eso muy rápido, más piedra va a generar, por ejemplo, si tengo un pico unificio 5, imagínate tú todas las piedras que vamos a hacer, por lo tanto, si queremos vamos a agarrar una tolva y vamos a colocar abajo de este cofre, ok, de esta forma y abajo de esa tolva colocamos otro cofre, abajo de esa tolva colocamos otra tolva, otro cofre y así vamos haciendo la escalera hacia abajo para que toda la piedra que se genere aquí, por ejemplo, echamos un bloque, baje por todo esto y llegue finalmente aquí y primero se llena este cofre, luego esta tolva, luego este cofre, luego esta tolva, luego este cofre y así nunca vamos a dejar de que, por ejemplo, de que se nos pierda piedra después de que se llena el cofre y bueno, eso es el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, suscríbete, like, favoritos y nos vemos en la próxima ocasión, chao, chao. ¡Gracias!